Han pasado más de 10 años desde ese 21 de enero de 2012, día en el que a doña Alicia le cambió la vida. En un abrir y cerrar de ojos, su hijo Eduardo, de tan solo 6 años de edad, había desaparecido frente a la que era su casa, ubicada en la colonia Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez. Me pongo yo como de 4 y media a 5 de la tarde, yo paso hasta las 5 de la tarde. En esas horas el niño desapareció. Entonces vuelvo a salir corriendo para arriba, a la cuadra, al lado arriba. Y digo, ¿no lo vieron Lalito? No, tía, dice la gente, porque pura gente conocida. Entonces yo les dije, uno que estaban trabajando ahí en esa calle, estaban trabajando el drenaje. Y les dije, señor, porque estaban enterrando los tubos. Señor, le dije, yo pare su máquina, no me enterraron mi hijito. Le dije, porque aquí mi hijito siempre se está a su calle que anda. El güerito, Lalito, sí, le dije, no. No, no lo hemos visto, dice. Entonces ya él me dijo, mire, hace unos días, hace como 2, 3 días, dice, el niño estaba, lo llamó una señora, dice, con una paleta. Y como es la mujer, me empezó a decir cómo era la mujer. Le dije, y él salió corriendo y se fue para abajo. Aquel trágico día intentó levantar una denuncia y no se lo permitieron. Las autoridades le dijeron que debía esperar 72 horas. Mientras tanto, ella, familiares y vecinos buscaban por toda la capital chepaneca a Lalito. Como ella lo llamaba. Y ya corrí a la esquina, corriendo andaba yo, gritando, Lalito, Lalito, Lalito. Y nada, la tierra se lo tragó Lalito. Di la vuelta a la otra cuadra, corriendo, Lalito, Lalito, Lalito. Y nada de Lalito, nada de Lalito. Entonces llegué a la casa y le dije, hijo, ¿saben qué? El niño no lo encuentro. ¿Cómo que no? El Lalito, si no lo encuentro. Mami, ¿no era que se iría con Miguel Ángel y Lalichita? No, ya les encontré. Y me dijeron que no, le dije. No, mami, no. Y entonces fue que llamó a mi vecina y me dijo, doña Lalichita, dice, aquí estaba esa mujer. Dice, así como, ¿quién? Le dije yo, una, este, no, una que estaba tomando tecate allá afuera. Dice, allá en la calle estaba. Dice, con un tecate rojo sentada. Dice, ahí por el teléfono de luz, por el teléfono. Dice, ahí estaba esa mujer sentada. Y ahí se vino aquí por el depósito. Y de ahí se vino atrás de mi combi y me dijo la señora. Pero yo lo vi, dice, ahí estaba esa mujer. Y esa mujer se acercó a hablarle Lalito la primera vez. Entonces me llevó a la procuraduría a poner mi denuncia. Ahí me dijeron que no me podían atender. En primero, porque era sábado. Y en segundo, porque a ellos no les tocaba esa investigación. Ahora podemos verla con un semblante triste. Con los pies y la piel gastada de tanto ir y venir. Cansada e impotente de ver que las autoridades competentes no han dado respuesta a la desaparición de su pequeño. Y que ahora solo sea un expediente más en rezago. Sin embargo, también se le ve con una fuerza y una voluntad sobrehumana de continuar con su búsqueda. Cueste lo que le cueste. Pero es la hora que yo no la encuentro. Es la hora de que la verdad no he podido nada. Porque yo creo que si ellos fueran actuados más rápido, más rápido porque no los hubieran dejado 72 horas porque era un niño, creo que los hubiéramos encontrado. Yo me fui a meterme toda por allá, por Pichucalco, para adentro. Por un lugar que llaman Los Limoncitos, el Cerro de la Crucecita. Me metí todo allá por Sacatonal de Juárez, municipio de Huitiupán. Me fui para adentro, me interné en todos esos municipios. Lo único que yo sí encontré otros niños ahí. Yo no he parado de buscarlos. Me he metido donde quiera. Donde quiera me he ido a meter. Ya he ido todo este lugar de San Juan Cancú, metiéndome para allá. Arriesgándome yo también mi vida, buscándolo a mi hijo, con tal de encontrarlo. Esta agonía la ha dejado sin recursos. Vendió su casa en el centro de Tuxtla y de acuerdo a sus posibilidades, ahora tiene un hogar en una colonia olvidada de la capital, llamada Las Brisas. Vendió su vehículo. Y ahora se dedica a comercializar alimentos preparados a las afueras de instituciones sordas ante este caso, donde ha tocado puertas y se las han cerrado. Doloroso, para mí triste, para mí repugnado. He repugnado todo eso porque no es posible, no es posible que no pueda la autoridad. Cuando menos si no me van a ayudar que ya no me ayuden. Pero cuando menos la difusión de la televisión, cuando menos me ayudaran de los volantes, cuando menos me ayudaran de un cartelón, un algo que me ayudara. Me han recibido. Yo esperé un mes para que yo fuera yo a verlo cómo podíamos trabajar. Que cómo íbamos a ponernos de acuerdo para buscar a Lalito. Lo único que me dijeron que ya no se podía hacer nada porque ya tenía muchos años el caso de mi hijo. Que ya no, que ellos iban a sacar los trabajos de que está en sus enseños de ellos. Porque el niño de atrás ya no, que ya estaba muy trabajado ese trabajo de mi hijo. Es lo que ellos me contestaron. Entonces yo le dije a la licenciada, pues no puedo ni hablar ni con el procurador. No señora, dice, no se puede. Doña Alicia sufre el dolor más grande de una madre y un padre. El perder a un hijo, el no verle, no saber cómo está, qué le apena, si es feliz, si pasa hambre, frío. Y aunque le duela admitirlo, se pregunta también si aún se encuentra con vida. Mire, me duele mucho el pensar de que mi hijito puede estar con los del cártel. Puede estarme necesitando. O puede ser que voy a, ahora sí que como vamos a hablar también, a lo mejor ya ni está también acá en la Santa Tierra. Ese es el dolor más grande que yo tengo, ¿verdad? Pero yo sé que tengo que ser positiva. Sí soy positiva en eso, pero me duele no encontrarlo. No era una persona mala, no era una persona enferma. Eso es lo que más me duele. Es lo que me está matando a mí, es saber, mi niño, qué pasó ese día. Qué estará sufriendo o dónde estará, si me necesita para poderlo sacar. No sé, no sé, qué puede pasar ahí. No sé, la verdad no sé. Así es como probablemente luciría Lalito actualmente, siendo ahora un adolescente de 16 años de edad. Si tienen informes al respecto, pueden comunicarse directamente con doña Alicia al número telefónico 961-171-8475. No, no, no ha parado y ni parada, porque como yo siempre lo digo, y lo digo llorando, y lo digo, lo grito, cuando andamos en marcha, que me pudieron quitar de mis brazos mi niño, pero de mi mirada, de mi corazón y de mi mente, jamás, jamás me lo van a quitar mi niño. Porque con dinero y sin dinero, descalzo y como sea, lo voy a seguir buscando, mi niño, hasta que yo lo encuentre. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas